Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, buen día para todos ustedes. Queríamos darle la bienvenida a este webinar que hemos llamado Fosfato, Contexto y Panorama Internacional. Quería agradecer principalmente a Iara que nos acompaña en esta propuesta y en especial a Federico Gómez que va a hacer la disertación. La idea de dónde surge, nosotros generalmente nos reunimos muy frecuentemente con el equipo de Testerfield y de Iara para hablar del negocio, principalmente entre otros, del Fosfato. Pero estos últimos meses hubo una gran volatilidad en el mercado, tanto en abastecimiento como en precios, y nos pareció adecuado llevarles un webinar a todos nuestros clientes donde podamos explicar un poco el contexto internacional y el local y tratar de ver hacia dónde va la tendencia del Fosfato. Vimos que había una gran repercusión en cuanto a la presencia y a la asistencia al webinar y nos pareció adecuado abrirlo a toda la comunidad. Es así que tenemos, bueno, muchos clientes nos están acompañando, pero también nos acompañan empresas competidoras, empresas del sector que aún no son clientes nuestros, a todos ellos les queremos dar la bienvenida. Y también no queremos dejar de darle la bienvenida a gente de Latinoamérica. Es decir, tenemos presencia de empresas de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, no me quiero olvidar de ninguno, pero realmente hay de todos los países latinoamericanos, así que para todos ellos es una bienvenida. Bueno, a los que no lo conocen les presento a Federico Gómez, que es una persona, es un técnico que hace muchos años que está en el medio. Federico es ingeniero soterinista, trabaja en IARA desde el año 2014, se desempeña en el cargo de gerente regional LATAM Expo y es el que va a llevar adelante el webinar. Por último, les quiero dar algunos comentarios o recomendaciones del webinar. El mismo va a ser grabado, tengan en cuenta que va a ser grabado, les pedimos a todos que por favor estén muteados, o sea que tengan el micrófono apagado, y vayan anotando sus preguntas, ahí abajo a la derecha van a tener el logo del chat, pueden ir escribiendo las preguntas ahí, yo las voy tomando y al final del webinar se las vamos a trasladar a Federico para que las respondan. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Federico y adelante. Gracias Federico. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por participar de este webinar, gracias Ricardo, gracias Guillermo por la presentación. La verdad que estamos todos muy contentos por la repercusión que ha tenido, creemos que es un webinar distinto, en el cual nos va a dejar al final del mismo una enseñanza muy importante sobre el panorama y la tendencia de los pospatos a nivel internacional y cómo repercute en el mercado local. Creo que ese es el punto principal de este webinar y para no demorar más, vamos a iniciar con la agenda, ¿sí? La idea es hablar un poco del ácido fosfórico y la vinculación que tiene con los fertilizantes, los pospatos, el ácido fosfórico, cómo está impactando, el gas natural en Europa, qué es lo que está provocando en el panorama de precios, ¿sí? Las restricciones a las exportaciones en China y también algunas regulaciones medioambientales que han sucedido en Turquía, ¿sí? Y por último, charlar un poquito sobre qué fue lo que pasó en comparación con el año anterior en cuanto a los fletes, para que al finalizar este webinar vean que todos todo esto es lo que está haciendo una tormenta perfecta para que veamos esta variación impresionante en los precios de los pospatos. Entonces, vamos a arrancar con el primer punto, que es el ácido fosfórico y los fertilizantes, ¿sí? ¿Por qué arrancamos de esta manera? Porque tenemos que tener algo bien bien en claro y que los pospatos de nutrición animal no son, digamos, un producto aislado y está totalmente relacionado con los fertilizantes, ¿sí? Entonces, perdón, me están diciendo que no se escucha muy bien. Ahí está. Disculpen si hay mucho eco, pero bueno, tenemos que mejorar eso. Entonces, volviendo al tema, todo lo que esté relacionado con los cultivos y los fertilizantes va a impactar de lleno y directo en los fosfatos de nutrición animal. Eso es algo que como punto de partida de este webinar y en el mercado del fosfato hay que tenerlo bien presente porque no va a ser solamente los fletes o una situación, digamos, diferente la que pueda llegar a hacer cambiar el precio de los fosfatos, sino que el precio de los fosfatos va a estar totalmente influenciado por la mecánica o de los fertilizantes a nivel mundial. ¿Y esto por qué es? Porque básicamente cuando hablamos de producción de fosfatos, estamos hablando de una roca volcánica o también puede ser una roca sedimentaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos rocas? Es que la roca sedimentaria tiene muchas más impurezas y tiene un proceso mucho más complicado para hacer la purificación de esta roca para después ser tratada, adquiera de las dos, con ácido sulfúrico. Y acá ya le estoy dando una pista de lo que puede llegar a ser el impacto del sulfúrico en la producción de fosfatos. Así obtenemos el ácido fosfórico, el cual haciéndolo reaccionar con carbonato de calcio nos da la producción principalmente de los dos fosfatos más importantes a nivel mundial como pueden ser el monocalcico y el discalcico. Entonces, acá ya tenemos un poco la idea de hacia dónde apunta la importancia del ácido fosfórico en la producción de fosfatos. ¿Y por qué hablamos del ácido fosfórico OP2O5? Porque básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta cuando un proveedor de fosfatos nos da los análisis o la hoja de análisis es la cantidad, voy a tratar con el puntero láser a ver si funciona, espero que se vea. Cuando ustedes ven en lo que el proveedor les está informando, seguramente como mínimo deberíamos estar hablando de un 52.1 de ácido fosfórico del contenido en el fosfato. ¿Sí? Esto es vital porque a partir de aquí también ustedes van a poder tener una idea del panorama del precio del fosfato a través de la influencia que tiene el ácido fosfórico en el mismo. ¿Ok? Entonces, por eso arrancamos hablando del ácido fosfórico y por eso también es muy importante que nuestro proveedor nos pueda dar este valor que es la cantidad de fosfórico que contiene nuestro fosfato. Obviamente que estamos hablando de un 52.1 que es la cantidad de fosfórico que debería tener como mínimo un fosfato monocalcico, pero si hablamos de otro tipo de fosfato, como puede ser monodicalcico, dicálcico, la concentración de fosfórico va a ser mucho menor. Ahora, ¿por qué es tan importante el uso del fosfórico o por qué es tan importante el fosfórico y el panorama o la tendencia que tiene a nivel de fosfatos? Porque a nivel mundial estamos hablando de un producto, el ácido fosfórico, que es consumido en un 90% por la industria de los fertilizantes. Solo un 5% es consumido por la industria feed de fosfatos y el restante 5% por el sector de food industrial. Entonces, realmente acá estamos viendo la influencia que tiene lo que es el fosfórico y el consumo a nivel mundial en el mercado de fertilizantes contra el mercado de fosfatos. Por ende, cuando nosotros hablamos de fosfórico o hablamos de fosfatos, sepan que siempre la industria de fertilizantes es básicamente una industria enorme en comparación con lo que es la industria de los fosfatos para nutrición animal. Más aún, las principales empresas productoras del mundo de fosfatos básicamente son productoras de fertilizantes y tienen a las producciones de fosfatos como una sumumidad mucho menor para hacer uso de ese ácido fosfórico que va siendo alocado para la producción de fosfatos. Entonces, cuando seguimos hablando del ácido fosfórico, ¿por qué decimos que es tan importante? Porque cuando vemos las publicaciones, las publicaciones que hacen medios especializados en el sector de nutrición animal, nosotros vemos que, por ejemplo, Fidinfo informa que OCP, la principal productora de ácido fosfórico a nivel mundial, ya comenzó a hacer negocios con compradores europeos, productores de fertilizantes, teniendo o especulando con un alza de más de 240 dólares por tonelada con respecto al Q3. Si seguimos avanzando en informaciones, vemos que todavía las negociaciones con India no han llevado a una finalización en lo que tiene que ver con el Q4 con respecto al Q3. Los precios de fertilizantes continúan a lanza. En consecuencia, existe una competencia, que esto es lo que sucede en todas las empresas productoras de fertilizantes y a su vez de fosfatos, existe una competencia interna por el uso de las materias primas para la producción de fosfato. Sumado a que Estados Unidos no es la excepción, dos grandes productores de fosfato están realmente conseguidos problemas de entrega porque están cumpliendo solamente con obligaciones contractuales sin poder suplir el volumen spot. ¿Y por qué todo esto es muy importante? ¿Y por qué arrancamos hablando de OCP y algunos compradores europeos? Porque cuando vemos o cuando tratamos de ver cómo se reparte la producción de ácido fosfórico a nivel mundial, ya vimos lo que es el consumo de ácido fosfórico. Pero cuando vemos producción, el principal dominador es África del Norte, Marruecos, en donde realmente produce y es el que forma los precios de referencia para el ácido fosfórico de todo el mundo. Entonces, vamos atando cabos, vamos uniendo cada vez más cómo se va relacionando. El mundo de los fertilizantes con el mundo de los fosfatos y lo que implica cuando hablamos de las negociaciones, que es de donde surge el precio de referencia para el resto de los ácidos fosfóricos a nivel mundial, como puede ser para el noroeste europeo, como puede ser para Brasil, como puede ser para el foco del Golfo de Estados Unidos. Entonces, vean qué impacto tiene la producción de ácido fosfórico de África del Norte. Con parte de, digamos, de prensa, vemos que cuán importante es tratar de seguir la tendencia para poder nosotros inferir qué es lo que va a suceder a futuro con los precios de los fosfatos para nutrición animal. Es así que ProFersi, uno de los medios más especializados, indica que todavía no se llegaron a las negociaciones, que no ha habido progresos entre India y OCP, que hay un punto muerto, pero que todo indica que la referencia de precios para el Q4 del ácido fosfórico sería de 1.400 dólares por tonelada. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta porque si se acuerdan que yo les dije al inicio que un fosfato monocálcico, como es el caso de Iara, tiene que tener como mínimo un 52.1% de ácido fosfórico, está claro que la variación de precio de 1.400 por la cantidad de ácido fosfórico nos va a determinar cuánto podría ser el aumento para el próximo Q. Entonces, por eso es tan importante ver cómo impacta el ácido fosfórico o cómo las publicaciones que están hablando de fertilizantes y de ácido fosfórico nos hacen, digamos, repercutir tanto en el precio del fosfato. CRU, por lo tanto, también ha indicado que las discusiones entre OCP y los comparadores de India, como les decía anteriormente, ingresaron en un punto muerto, pero debido al aumento de precios que continúan habiendo en los fertilizantes, después vamos a ver, como el diamónico y el monomónico, por consecuencia de la falta de disponibilidad. Por ejemplo, para tener un detalle, el monomónico en Norteamérica se está negociando con un aumento de más de 200% en comparación con diciembre del 2019. Entonces, es muy importante cómo el mercado de los fertilizantes va a hacer cambiar el precio del fosfato. Esto es algo que tiene que quedar bien claro y al finalizar la reunión tiene que ser como, digamos, un resumen muy importante que nos tiene que quedar a todos nosotros en la cabeza. Y cuando hablamos de la relación, porque hasta ahora fui mostrando, digamos, algunas publicaciones de prensa, pero no lo mostré en la práctica, cuando hablamos de la relación que existe entre el ácido fosfórico y, por ejemplo, el precio del monocalcico, ahí nosotros lo que estamos viendo es la primer curva, que es la que forma la referencia de todos los ácidos fosfóricos, que es el CFR de India. Ahí estamos viendo el precio del ácido fosfórico CFR de India. Ahora, fíjense, cuando nosotros incorporamos la curva del ácido fosfórico del noroeste europeo, que es el que las empresas productoras de Europa toman como referencia, vean que es un espejo de la primera, del CFR de India, un poco desplazada hacia la derecha, lo cual eso nos puede llegar a dar una pauta de que quizás haya algún atraso siempre o haya alguna inercia, sí, con respecto a la variación de precios entre India y noroeste europeo, cuando incorporo la curva del ácido fosfórico de la planta de Iara, sí, de Cócola en Finlandia, vean que es un espejo perfecto del ácido fosfórico del noroeste europeo y cuando le incorporo la curva del precio del fosfato monocalcico, vean cómo independientemente, porque ustedes nos podrán decir, sí, claro, pero es obvio que el precio de tu fosfato va a estar en línea con el ácido de tu planta, pero vean, sí, cómo la curva azul, que es la que habla del CFR de India, es muy parecida, o les diría al revés, como el precio del monocalcico es muy parecido o similar a la curva del CFR de India. Por lo tanto, esta gráfica no deja más que, no deja, digamos, más en claro la relación que existe entre el ácido fosfórico y el precio del fosfato monocalcico. Y todavía aquí no le agregamos el sulfúrico, los fletes, las restricciones de China, las complicaciones ambientales de Turquía, etcétera. Ya con esto tenemos, digamos, un gran porcentaje explicado de la variación del precio de fosfato de la nutrición animal. Si lo queremos poner en términos de porcentaje, fíjense, desde el 2017, en base cero, cómo fue cambiando la variación, el incremento o el decremento del ácido fosfórico hasta la primera parte del semestre del 2020, que empezó con la suba del ácido fosfórico y directamente no paró y no se ve a futuro que haya un escenario de estabilidad o de descenso. Si vienen un poco más con la agenda, como les había dicho, vamos a hablar ahora de lo que es y ahora todos los temas que vienen vienen más resumidos porque está claro que el que más abarcaba importancia era el ácido fosfórico. El ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, como yo les dije antes, recuerden que era muy importante, ¿por qué? Porque el ácido sulfúrico lo usamos para tratar la roca volcánica y así obtener el ácido fosfórico. Ahora, vean lo que ha sucedido desde, por ejemplo, enero del 2020 hasta octubre del 2021 con la suba que ha tenido el ácido fosfórico, perdón, el ácido sulfúrico en Medio Oriente y la suba que ha tenido el ácido fosfórico. ¡Ay, Dios mío! Entre el fosfórico y el sulfúrico creo que voy a hacer una combinación espectacular. La suba tremenda que ha tenido el sulfúrico en de enero a octubre CFR de China. Y, obviamente, los fertilizantes, la suba de los fertilizantes están respaldando esta suba del sulfúrico. Por lo tanto, es un punto más que suma a la variación, al alza del precio de los fosfatos. Y cuando hablamos del gas natural, ¿por qué es tan importante el gas natural? ¿Por qué? Como se acordarán, usamos el gas natural para la reacción del fosfórico con el carbonato de calcio. Y fíjense el impacto que ha tenido el gas en Europa, costando alrededor de un poco más de 5 dólares, en principio del 2021, y si tomamos en los primeros días de octubre, llegó a estar casi 40. Entonces, el impacto también que ha tenido el aumento del gas natural ha sido muy importante para la variación de los costos de producción. En cuanto a lo que tiene que ver con las restricciones de China para las exportaciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un montón de plantas, un montón de puertos en donde están las plantas productoras de fosfato, han sido, digamos, restringidos para exportar, obviamente, fertilizantes. Y uno de los productores más importantes de fosfato de China, que es Changhel, que es subsidiaria de una empresa muy importante productora de fertilizantes, le han cerrado una de sus plantas en lo que es la exportación en los puertos, porque una de sus plantas está cerca de los puertos, por el control del consumo energético que está ejerciendo el gobierno chino. Con lo cual, esto genera no solo un impacto importante para la región de Latinoamérica, sino también, como lo vamos a ver después, causa un gran impacto en Europa, porque hay un montón de empresas europeas que están retirando o frenando todas sus cotizaciones, porque no saben cómo les va a impactar esta restricción china, porque al disminuir la oferta desde China, los productores europeos en Europa deben pensar a pensar sobre a qué mercado ahora nos tenemos que dedicar o si el volumen que tenemos alcanza para poder soportar a esta, digamos, oferta que se va a ver restringida. Bueno, volviendo a las restricciones del gobierno chino, ha ordenado a uno de los principales productores, esto fue en la provincia de Hubei, de Diamónico y Monomónico, que se hace todas las exportaciones hasta junio del 2022, y realmente no creemos que a partir del segundo semestre la situación se normalice de un día para el otro, porque eso va a llevar a una inercia. Puede llegar, sí, a recomponerse a partir del segundo semestre, pero nosotros calculamos que recién la situación va a estar normalizada en 2023. Como les contaba antes de los puertos, se detiene la exportación de todos los puertos, Qingdao, Tianjin, Qingguandao, Wanguai, Shandong del norte de China, y esto también es muy importante a aquellos que son compradores de otras materias primas, porque no solamente está impactando en los fosfatos para nutrición animal, sino que también está impactando fuertemente en vitaminas, en metionina, en lisina. Entonces, si bien no es el punto del webinar de hoy, pero tenganlo en cuenta porque causa muchos contratiempos para otros commodities. Se decía que desde el primero de noviembre comenzarían a ejercer los controles en los puertos de exportación, pero ya hemos leído que esos controles han empezado antes del primero de noviembre, con lo cual vean que la situación realmente es dramática en China. Como les decía antes, los productores rusos han retirado toda oferta de producto, en este caso, fertilizantes, pero también de fosfatos para nutrición animal, debido a la situación de China, que básicamente es, como les comentaba, por la disminución de los cargos. Ahora, ¿qué pasa con Turquía? ¿Por qué menciono acá el impacto que tiene Turquía en, básicamente, en el mercado local de Argentina, pero también puede impactar en Latinoamérica? Una de las principales difusoras de información sobre inteligencia de commodities, ha dicho que, más o menos por ahí por junio, julio, que una de las principales plantas productores de ácido fosfórico para fertilizantes y derivados, ha tenido que detener toda su producción, ¿debido a qué? Debido a situaciones gubernamentales, en donde Turquía tuvo que imponer un cierre porque estaban alterando el medio ambiente de la zona de influencia que tenía esa planta. Afecta, obviamente, a los productores de fosfatos de la región, porque es una planta que comercializa ácido fosfórico para empresas de fosfato productoras no integradas, cabe mencionar que IERA sí es una empresa integrada porque obtiene su propio ácido fosfórico. Entonces, esto también reduce un poco la oferta de fosfato a nivel mundial, básicamente también a nivel de Latinoamérica, y esto cambia un poco el mapa de los productores y el mapa de los proveedores hacia la región. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ve que está pasando en América, desde Estados Unidos hacia Argentina? Para que vean qué es lo que está sucediendo con la volatilidad de los precios y cómo, digamos, Fidinfo también comenta lo que está sucediendo. Desde el 4 de octubre al 11 de octubre, los fosfatos en Estados Unidos han disparado más de un 15%. Es muy importante destacar y mencionar que tanto en Europa como en Estados Unidos o en América, la volatilidad del mercado ha llevado ya hace tiempo a finalizar con la política de precios trimestrales para pasar a una política de precios mensuales. La disponibilidad reducida y el aumento de las materias primas, como es lo que estamos viendo, la energía, carbón, más natural, fosfórico y sulfúrico, están afectando tremendamente la producción y las cadenas de suministros para los fosfatos. Y compañías como Nutri, Mosaic y Simplot líderes están poniendo mucha presión sobre los productores de fosfatos para que se produzca más fertilizante y menos del primero. Porque los precios de los fertilizantes realmente están yendo hacia las nubes y está provocando una gran presión para, digamos, disputarse la alocación de ácido fosfórico. Bueno, y obviamente hay que decir que en Sudamérica la oferta de fosfato está muy ajustada. Y en lo que tiene que ver en parte a fletes, tengan en cuenta que el índice de fletes, que por las siglas WSI, mide la evolución de los fletes en las principales rutas comerciales de todo el mundo para un contenedor de 40 pies. Lo elabora una empresa del Reino Unido. Y lo que podemos ver acá, como del 24 de octubre del 2019, básicamente dos años atrás, a 21 de octubre del 2021, los fletes han subido más, yo diría, cinco veces casi. Entonces, el impacto que tienen las fletes en las rutas de todo el mundo en la comercialización, no solamente de un producto terminado, sino también de materia prima para la producción de fosfatos, hace que sea un factor muy importante para tener en cuenta en lo que es la variación al alza del precio de los fosfatos. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que la suba del ácido fosfórico va a tener un incremento del 130%, que el ácido sulfúrico ha subido más del 200%, que el aumento del gas de 5 a 30 dólares por BTU, para darle una idea de lo que significa eso, por ejemplo, lleva un aumento de precios de la urea granular, estamos hablando de espatilizantes, de 200 a 850 dólares por tonelada, F.O.B. en un puerto de Egipto, el cierre de las exportaciones chinas, la suspensión de cotizaciones de algunos productores europeos, como Rusia y Lituania, las regulaciones ambientales en Turquía, los productores de Norteamérica impactados por la suba de costos y también por el huracán Aida, y la astronómica suba de fletes. Todo esto hace que el contexto sea de tormenta perfecta. Ahora, ¿qué podemos pensar del panorama a futuro? ¿Qué es lo que podemos tratar de ver? Bueno, básicamente la figura del centro, que es una bola de cristal, es lo que nos está diciendo. Realmente no tenemos la bola de cristal y no podemos predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí tratamos de hacer es, semana a semana, con Texture Feed, y para sus clientes, ir viendo e ir ofreciendo un panorama de lo que puede llegar a ser en los próximos, en las próximas semanas o en el próximo mes, cómo puede llegar a impactar los fertilizantes y la suba del fosfórico o no en el impacto que puede llegar a tener en los fosfatos para la nutrición animal. Pero es importante entender que el índice FAO de alimentos, que mide la evolución de los principales alimentos de todo el mundo, vean cómo en el 2021 ha tenido una suba muy importante. Si bien encontró una resistencia y un soporte acá para agosto, vemos cómo otra vez ha tenido un rebote y para octubre, el índice FAO está al alza. Lo mismo sucede con los commodities. Ahí estamos viendo cereales, aceites vegetales, leche, carne, azúcar, está todo al alza. Básicamente, en lo que tiene que ver con los cereales, el trigo y el arroz son los principales que están causando el alza, el maíz, está un poco más estable. En cuanto al, por ejemplo, para decirle un poco los números, en cuanto a lo que es el índice FAO de alimentos, con respecto a la misma semana del año anterior, subió un 32.8%. Y lo que es, en los cereales han subido un 28% con respecto al año anterior. Esto realmente provoca y causa mucha presión. ¿Para qué? Para que los productores de commodities quieran, obviamente, tratar de abastecer al mundo, que es que está demandando una cantidad enorme de alimentos. Esta mayor, o como consecuencia, producir más commodities, más cereales, más oleaginosas, provoca que necesitemos fertilizar más. Y si fertilizamos más, vamos a necesitar producir más fertilizantes. Con lo cual, si el índice de alimentos está alto, los fertilizantes siguen a la suba, la consecuencia lógica es que los fosfatos sigan el camino de los fertilizantes. Recuerden lo que es la figura de la bolsa de fertilizantes con la bolsa de fosfato. Realmente, no tiene mucha fuerza del impacto de lo que puede hacer la industria de los fosfatos con la industria de los fertilizantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a futuro? Bueno, yo no vislumbro un panorama que en el próximo mes, corto plazo, finalizar el año, o en los próximos seis meses, vaya a descender. Sino todo lo contrario, que siguen ascensos, por lo menos los primeros meses del 2022, y que después quizás logre alguna estabilidad, pero no busque un precio a la baja. Sino todo lo contrario. Y más teniendo en cuenta algunas informaciones que algunos colegas de Brasil nos compartieron, que China ya se ha asegurado la producción de soja del 2022 y está negociando, casi asegurándose, la producción de soja del 2023. Esto no hace más que reforzar que la demanda por los alimentos, que no es ninguna novedad y no estoy descubriendo nada, la demanda por alimentos sigue siendo enorme. Entonces, se va a querer seguir produciendo mayor cantidad y los productores van a querer ganar mucho más dinero y eso, para eso vamos a necesitar más fertilizantes. Entonces, no es momento para desesperarse, pero tampoco para relajarse. Yo creo que hay que tratar de ser muy eficiente con lo que tenemos y esto tiene que ver con la parte de formulación. Creo que hay que eliminar de nuestro vocabulario la palabra margen de seguridad. Yo creo que no deja de ser una inseguridad que podemos tener por muchas veces trabajar en nuestra zona de confort. Creo que hay que romper un poco eso y empujar los límites hacia arriba para tratar de salir de esa zona de confort y empezar a ser mucho más eficiente, por ejemplo, con los cereales, con los fosfatos. Ser más precisos con la formulación del fósforo fítico y las pitazas. Siempre lo charlamos con Agustín de Testerfield, con Guillermo también y con algunos clientes de ellos. Creo que tenemos que ir hacia una matriz dinámica de la fitaza, conocer bien lo que es la cantidad de fósforo fítico en nuestras materias primas, incorporarla como una, no restricción, pero como una línea más de informe en nuestro programa de intuición animal. Eso nos va a llevar a que seamos mucho más eficientes con las pitazas, que podamos siempre llevarlas un poco más arriba para ver hasta dónde nos puede liberar fósforo, ese fósforo fítico que tenemos atrapado. Entonces creo que ahí tenemos un punto que se puede trabajar y mucho para el futuro. Y sumarlo obviamente a toda esta incertidumbre, pero a toda esta atención que estamos tratando de llamar para ustedes, sumarle a todo este fósforo de alta calidad, que no solo tenga un contenido en el fósforo total declarado por el fabricante, sino que también demuestre su performance en la producción. Porque, digamos, es muy importante que ustedes como usuarios, como clientes, puedan pedirle a su proveedor que le dé la información técnica que avala la digestibilidad que tiene el fósforo, del fosfato que están utilizando. La solubilidad del fósforo en agua que tiene el fosfato que están utilizando, esa solubilidad lo que les va a hacer es cualificar o ranquear todos los fosfatos para que vean qué fracción de monocálsico tiene el fosfato que ustedes están utilizando, porque a priori e indirectamente es la fracción que más digestibilidad le va a atorbar al animal, en contraparte con lo que sucede con la fracción del cálsico. Entonces es muy importante el productor de fosfatos, el papel que va a tener con ustedes para darle toda la información que ustedes les soliciten. Entonces, para cerrar este webinar, recuerden que con Bolifor MCP, que es nuestro fosfato monocálsico, van a tener una composición consistente, satisfacemos los estándares de calidad, la homogeneidad a lo largo del tiempo y seguramente si prestaron atención en la tabla del principio, en donde mostramos los análisis de calidad, van a ver cómo, primero, la cantidad de fósforo total es más alta que la requerida, pero la variabilidad era ínfima. El contenido de sustancias indeseables, esto está relacionado con la pureza de nuestro ácido fosfórico y de la roca volcánica, calidad, seguridad y responsabilidad ambiental. Cumplimos con todas las normas y legislaciones de los fosfatos, así se dice, para piensos de todo el mundo y ahora tiene una única planta de producción que se encuentra en Cócola, en Finlandia y de ahí nosotros enviamos hacia todo el mundo. Vemos que también es muy importante el tamaño de la partícula, la neumetría homogénea, muy importante para aquellos que prensan o peletean su alimento. El contenido de fósforo, como hablamos de la homogeneidad, de la consistencia, la alta concentración de fósforo que tiene el miofosfato monocalcico, la mayor digestibilidad leal, la menor necesidad de transporte y almacenaje en comparación, por ejemplo, contra un monodicalcico o un dicálcico. Y ahora ofrece, obviamente, a sus distribuidores y a sus clientes los ensayos y herramientas para poder, digamos, soportar, para poder tener fundamentos en momentos de utilizar el fósforo monocalcico. Diseñamos y realizamos ensayos ¿para qué? Para validar las propiedades y entregar resultados confiables. Y tenemos la calculadora de fósforo digestible para aves y cerdos, la cual nos ayuda a comparar en términos de digestibilidad cómo se encuentra el fósforo actual que estoy utilizando versus el fósforo monocalcico de IANA o el BOLIFOR MCP. Vamos a obtener, obviamente, mayor espacio en un fórmula si vamos a reducir el costo del alimento cuando trabajemos por digestibilidad en comparación con formulación de nofítico y si lo estábamos haciendo con un fósforo monocalcico-dicalcico, eso nos va a dar un aumento, vamos a tener mayor costo de oportunidad, o sea, no mayor costo de oportunidad, sino que vamos a tener un costo de oportunidad en el cual seguramente lo vamos a aprovechar para otras materias primas, para otros nutrientes, no olvidemos que el fósforo es el segundo nutriente más caro de la agricultura, entonces nosotros, al ser eficientes en ese lugar, vamos a estar brindándole un poco más de lugar para otras materias primas y nutrientes mucho más exigentes. Vamos a disminuir esa cantidad de piedras en el alimento, como dice Gonzalo Mateos, lo cual nos va a llevar a aumentar el consumo voluntario por la menor inclusión de fosfato en la toalidad de alimento balanceado, y en lo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, vamos obviamente a tener mayor absorción, disminuimos la cantidad de fracción indigestible y vamos a tener menor cantidad de fósforo en el biodigestor, por eso, desde el punto de vista medioambiental, es tan importante contar con un fosfato de calidad como lo es el Bonifor MCP. Y quiero agradecerles a todos por este momento, por esta charla que tuvimos, la verdad que, como dijo Guillermo al principio, la repercusión que fue teniendo en la semana o durante el tiempo que los vimos publicando fue muy importante, realmente estamos asombrados por la cantidad de competidores que quisieron participar de este webinar, creo que al fin y al cabo entre todos lo que vamos a hacer es lograr una producción de fósforo o una producción de fosfatos la cual sea sostenible y sustentable en el tiempo y creo que si todos damos una mano vamos a poder participar de una manera mucho más equilibrada a nivel de la región. Así que les agradezco a todos, les voy a dar el paso a Guillermo ahora y porque creo que vamos a empezar con la serie de preguntas y respuestas, obviamente si es que hay algunas. Guillermo. Sí, qué tal, gracias a Federico, muy buena la exposición, te felicito, realmente fue bastante claro. Tengo algunas preguntas acá. Algo dijiste ahí al final de la charla en cuanto a qué podemos esperar de precios, pero bueno, me están preguntando por el chat y por privado, ¿vos creés que acá en los próximos dos o tres meses estamos tocando un techo, un techo, una resistencia o seguís esperando unos aumentos de precios? Ya dijiste que la tendencia tiende al alza, pero en el corto plazo, dos o tres meses, ¿crees que también va a seguir subiendo o por ahí está llegando un escalón, digamos, una resistencia? A ver, ¿qué opinás vos de eso? No, yo creo que el corto plazo va a seguir al alza, básicamente entre OCP e India todavía no han sentado una referencia de precios para el Q4, pero a su vez estos fertilizantes, el diamónico y el manomónico siguen al alza y esta presión que está ejerciendo la suba de los fertilizantes hace que el proveedor de ácido fosfórico tenga mayor cantidad de armas o mayores argumentos para que el ácido fosfórico pueda subir de precios y como les comentaba en algún momento de la charla, algunas negociaciones primarias entre OCP y Europa ya han sentado una referencia de más de 240 dólares por ponerlo con respecto al Q3 y tengan en cuenta también que no lo mencioné pero se los comento ahora que digamos la volatilidad tan grande que del Q1 al Q2 se esperaba que el aumento de precios que la variabilidad del ácido fosfórico sea de 50 dólares el Q2 terminó siendo de 203 dólares del Q2 al Q3 se esperaba que la variación sea de 60 dólares y fue de 160 dólares y esta variación del Q4 que realmente sí todavía no se espera cuánto va a ser pero digamos no hay duda que va a estar en torno a los 240 o 250 dólares por tonelada de diferencia con el Q3 esto no hace más que reafirmar que en los próximos meses dos o tres meses los popatos no hay digamos una idea de que sí que vaya o que se estabilice y baje o que se estabilice no va a ir al alza y no solamente es el tema fertilizante sino lo que va a pasar con la restricción de exportación de China ese es un punto muy importante y clave ahí viene otra pregunta que la uno con algunas preguntas más que están surgiendo acá en el chat cuando vos hablás de restricciones de China y de volúmenes ¿qué estás esperando para la región de Latinoamérica que es la cuestión digamos que más nos importa a nosotros y a las presentes acá en el seminario o en el webinar ¿crees que Latinoamérica se puede ver más afectada que en el resto de las regiones o por una cuestión geográfica económica etcétera lo uno con una pregunta de nuestros clientes es ¿cómo está guiada a nivel de stock no locales sé que locales estamos bastante bien pero digo a nivel de stock para los próximos meses Mirá con respecto a China y a cómo puede o al impacto diferencial que puede llegar a tener con Argentina realmente sí que lo diría que voy a mentir lo que sí te puedo hablar es en general digamos sí estoy viendo yo en todos los mercados de Latinoamérica una disminución de las exportaciones de China en cuanto a lo que refiere a fosfato a la nutrición animal no desde ahora sino ya desde hace un tiempo porque obviamente el impacto que ha tenido la suba de precios hace que también el costo de los productos suba ¿sí? y no se torne digamos atractivo la importación de fosfato para China por lo menos a un cierto sector ¿sí? o para quizás aquellos que no han tenido una negociación a largo plazo entonces lo que veo es no solamente para Argentina sino para la región que un poco la digamos la exportación desde China está limitada y ahora vuelvo con Liera disculpen y en lo que tiene que ver con Liera nosotros tenemos una buena cantidad de ácido fosfólico reservada para la construcción animal nosotros estamos teniendo digamos a nivel contractual un buen cumplimiento vaya la redundancia de los contratos con nuestros clientes con nuestros distribuidores en todo el mundo ¿sí? y obviamente vamos a tomar el caso de Textel en Argentina como distribuidor exclusivo nosotros tenemos una posición de fosfato regular ¿sí? que lo que hace es que pueda abastecer a todo el mercado argentino porque el contrato que tenemos ya hace varios años hace que digamos haya una regularidad en las compras ¿sí? que no es lo mismo cuando surgen las compras spot ¿sí? obviamente si ustedes van a empezar a algunos clientes van a ir a a solicitar a Liera productos pero no están en un esquema contractual probablemente la respuesta no sea tan positiva como lo que yo estoy hablando ahora pero todo tiene que estar en marco de una oferta y demanda que está totalmente desvirtuada y obviamente uno tiene que ir enfocándose en sus obligaciones contractuales ok pero van a estar viendo hoy tu restricción no no hay desabastecimiento por parte bien acá tengo otra pregunta sin ampliar mucho el tema ¿vos crees que puede haber un gran impacto en el consumo y obviamente en lo que es formulación y costo empezar a trabajar por fósforo digestible? si nosotros empezamos a trabajar por fósforo digestible a ver ¿qué puedo decirles? a nivel de animal digamos no va a haber ninguna diferencia ¿por qué? porque el animal siempre toma la parte aprovechable del fósforo ¿sí? entonces al animal le demos un dicálcico o le demos un monocálcico para el animal no va a haber diferencia si nosotros le dimos la dosis necesaria y suficiente para suplementar esa deficiencia de fósforo ahora cuando vamos a términos económicos está claro que por tonelada de alimento balanceado si yo voy a necesitar mucha menos cantidad de bolifora que es nuestro fósforo monocálcico con respecto a un fósforo monodicálcico a un dicálcico entonces en términos de digestibilidad a mí lo que esto me hace es ser más eficiente y para ir más ahora ya probablemente cuando nosotros trabajemos con un fósforo digestible utilicemos menos cantidad de fósforo para nosotros para Iela no es ningún problema que se use menos cantidad de fósforo porque digamos sabemos que no es un recurso ¿sí? infinito ¿sí? que es un recurso no renovable que es un recurso finito entonces lo que tenemos que hacer es un uso totalmente consciente de los fósforos para la nutrición animal por eso urge que trabajemos con digestibilidad y si eso lleva a que se trabaje con menos fósforos porque estamos siendo más eficientes y el animal está siendo mucho más exigente la digamos la conclusión lógica inevitable es que se utiliza un producto por calidad y ahí nos van a llamar a nosotros ok bueno yo creo que fue bastante claro el tiempo fue muy acorde muy ajustado muy buen manejo de tiempo yo quiero agradecerles a todos por haber participado esperemos volvernos a reunir cuando la ocasión lo amerite los convocaremos y si alguno quiere algo más en particular o comunicarse con Fedevico o lo que necesite bueno se puede comunicar conmigo o mandar un mail a irco arroba testperfix .com .ar y procederemos a atender la consulta sin más les agradezco a todos que tengan muy buen día y muchas gracias saludos el goal .arr .ll 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 .ll